Hola, hola, muy buenas tardes, qué rico tener otro día más con nuestro chef, por supuesto en Cocinando por el Mundo, para que pongan atención en estas recetas maravillosas, y dejo con ustedes a Danilo Bou. Hola Milena, ¿cómo estás? Bienvenido Danilo, a un nuevo capítulo de Cocinando por el Mundo, todavía desde Holanda. Sí, yo creo que vamos a estar un buen rato, pero ya, pero igual es entretenido, así que bienvenida a toda la gente que nos sigue, a todos los que nos ven, así que la idea es que se nos vayan sumando día a día más seguidores. Muy bien, chef, una consulta, ya hizo su Instagram y su Facebook especial para... Sí, hoy lo subo, hoy lo subo. Perfecto, está todo el mundo preguntando cómo puede seguir las recetas, las preparaciones de este chef que está Cocinando por el Mundo, así que usted le debe ese link, esa información a los auditores que lo siguen. Ningún problema Milena, hoy día terminando el programa tengo que hacer un par más de cosas, pero ya tengo el, la base está lista, entonces vamos a empezar a subir las recetas del programa uno hasta el C, que es el de hoy día. ¿Te parece? Oye, quiero aprovechar de mandarle saludos, Danilo, a toda la gente que te escribe cada vez que tú tienes tus programas. gente de Copiapó, de Iquique, de La Serena, de Coquimbo, de Santiago y de distintas partes del mundo, de Aruba, de Holanda, así que aprovecha ahora porque yo sé que después se concentra en sus preparaciones. No, no, le mando un saludo a toda la gente, en especial, bueno, a las amigas de siempre que me están siguiendo, mi fan club, las mayas, la pili, la piedra, si son las mayas, son como las mojojojo, pero peores, pero peores. La locardeli, sobre todo, es la maya, pero maya, maya. Y bueno, y mis otras amigas que también me ven de todas partes, Belén, que ahora está en Polonia, hay un montón de gente, la Eli, que está en España, y a toda la gente que me sigue y a la familia también, así que les mando un abrazo y un gran cariño y gracias por seguirme y por apoyarme en esta locura que salió de un día para otro con la Milena y que al final me terminó gustando y creo que ha resultado. Bastante bien, te voy a decir, y yo me sumo a tu salud, a tus hermanas también, a que están todas chochas, obviamente, viendo al mejor chef del mundo. Danilo, ¿qué se viene hoy día, por favor? Supe que algo de comida española, ¿no? Sí, mira, hoy día vamos a hacer comida española. La idea, vamos a hacer primero una fideuá, que es muy parecida a la paella, pero la única diferencia es con pasta, con fideos, como dice María Victoria Bello. Ella dice fideos, no, que es pasta. Realmente se hace con fideos, cabellos de ángel, pero también se puede hacer con macarrones. Yo hoy día, si el Villarco puede mostrar acá la cámara de la mesa. Perfecto. Podemos ver los macarrones chiquititos, ¿ya? Que yo no encontré cabellos de ángel, pero se puede hacer perfectamente con esta, se puede hacer con ese o con el cabello de ángel. ¿Ya? Y esta es una receta que viene de Valencia, Mille. ¿Ya? Muy bien. Que viene de Valencia, de Gandia. Nació porque, nació como en un barco, el cocinero de un barco. El tipo le gustaba mucho la paella y claramente el jefe no les daba su porción, porque al jefe le gustaba demasiado el arroz, entonces se comía toda la paella y empezó a, un día la cambió y la hizo con arroz. Perdón, la hizo con pasta, con fideo, como dice la Vilo. Entonces la hizo con pasta y empezó a hacer, y le puso fideuá, que en el fondo también era como, como que partía haciéndola, era como, que la hacía como un arroz, pero la podía hacer en dos días, porque el caldo que lo preparaba, primero preparaba el caldo, entonces el primer día hacía una sopa con pescado, con resto de pescado, y al segundo día hacía en la paella y que finalmente se terminó convirtiendo en la fideuá, porque es con pasta. Fantástico. Aquí hay uno de los ingredientes que aparece en la receta que yo no conozco, que dice paprika, ¿qué es esto? Paprika, como el pimentón. Pimentón. Ah, ok. Sí. Es que usted está muy internacional, Chef, entonces tiene que ir ayudándome a mí, por favor, en estos nuevos ingredientes que aparecen en las recetas. Es el típico pimentón, pero también se le conoce como paprika, Milena. Ok, muchas gracias. Ningún problema. Sí, sí, léeme la receta, porque la gente, ahora lo que vamos a hacer, como vamos a tener en la página de Facebook y en Instagram, vamos a poner ahí la receta, pero léela, Milena, porque así la gente puede ir sabiendo más o menos qué ingredientes tiene que tener. Vale. A todo esto entiendo que va a estar pasando por nuestra página también la receta, por si la gente no alcanza a notar. Vamos con la fideuá. 400 gramos de fideos cabellos de ángel, 300 gramos de pechuga de pollo, 300 gramos de cerdo, 250 gramos de arvejas, medio litro de caldo de verduras, 4 dientes de ajo, 2 cebollas moradas, pimentón, o paprika, 2 pimentones ramos, una lata de tomates, dice acá, 10 tomates cherry, y un atado de cilantro. Correcto, Milena. Mire, mira, entonces, tengo el sartén calentando, lo primero que hay que hacer con nuestro fideos, con nuestra pasta, con nuestra pasta, es dorarla primero. Si Piyerko la puede mostrar, le ponen aceite de oliva y la pueden quemar solamente. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, la queman, la doran, con los cabellos, es como cuando hacen el arroz árabe, que el arroz árabe, primero hay que quemar un poquito la pasta antes de ponerle, antes de ponerle el arroz. Entonces, es el mismo procedimiento. ¿Ya? Ok. Entonces, mire, mira, yo voy a picar un poco el ajo, ¿ya? No sé si se nos mueve la cámara, porque el otro día nuestro director nos retó, que se movía la cámara cuando yo picaba el ajo. No, está perfecto, está perfecto. Ah, ya, buenísimo. Estoy picando el ajo, yo ya tengo calentando el aceite, aceite de oliva, ¿ya? Vamos a poner el ajo. Recuerden que el ajo hay que tratar de que no se queme, porque si no las cosas quedan amargas. Y yo ya tengo picado todo, tengo pimentones, tengo puerro, tengo cebolla roja, y aparte le voy a poner un extra de pimentón, ¿ya? Ok. Entonces, vamos a echar todos estos, nuestros vegetales, en el sartén. Ya. Los vamos a saltear en más o menos unos dos minutos, ¿ya? Que se, como siempre les digo, y se lo repito, el tema que traten que siempre se quemen un poco los vegetales, no negros, rostizados, para que tomen como ese gusto, como ahumado, que queda muy rico en todas las comidas, y ayuda a realzar todos los sabores, y nuestro humán, como decimos con la palabra que le gusta más. Me encantó. Sí, sí, una de tus palabras favoritas ahora. Danilo Bow. Oye, llegaste a la serena, a la serena de, oh, qué rico. Buenísima, buenísima. Miren, mira, por mientras yo voy a, tenemos tomates, la idea es que también sean, para el gazpacho vamos a ocupar tomates, la idea es que sean lo más maduros posible, ¿ya? Yo voy a ocupar ahora unos, no tan, tan, tan maduros para esta preparación. Ya. Ya. Los vamos a ir cortando. Mientras usted corta esos tomatitos, yo quiero invitar a la gente que se suscriba a YouTube, estamos ya apareciendo en los programas, en nuestro canal de YouTube, así que se suscriben en El Carro TV y ya van a ser parte, obviamente, de esta gran familia que se llama El Carro TV y nos puede ver por nuestras plataformas de Facebook en El Carro TV, también nos puede ver en Cuarto Valle y en Desafíos de Mujer. Y después además puede ver todos los programas en www.elcarro.tv.com. Y no quiero que se olviden, queridos amigos de Mariposa del Cabo, esta fundación que ayuda a reinsertar a las mujeres que están hoy día privadas de libertad, entregándole herramientas para que cuando salgan puedan hacer otra cosa más importante, por supuesto, para ella y para su familia. Así que pueden meterse también en la página web ahí de la Fundación Mariposa del Caos y colaborar con 500 pesos, 1000 pesos. Con lo que sea, Milena. Con lo que sea, efectivamente, Danilo. Además, estamos juntando útiles de aseo, para las internas de Guachalalume. Y los pueden llevar a cualquiera de las sucursales de Suti and Flowers. O nos pueden avisar. que bueno, Milena. Sí, también. O nos pueden avisar por nuestra plataforma y ir a buscarlo. Danilo, sigamos con tu receta. Ya. Mira, entonces tenemos salteando los vegetales. Yo ahora el cerdo lo voy a cortar. Lo pueden cortar como ustedes quieran. Yo ahora lo voy a cortar como en tiritas, ¿ya? Porque igual después se va a dorar en el sartén. Y no le voy a sacar ese pedacito de grasa que tiene. Porque este es como el lomito del cerdo. Tendría ser como que fuera una chuleta. No le voy a sacar ese poquito de grasa, porque igual eso nos ayuda a dar sabor a la comida, a la grasa del cerdo. Ok. ahora que se están terminando ahora nuestros vegetales, y recuerden, si es que tienen, tratar de siempre usar las tablas de los distintos colores para los distintos alimentos, y así nos producen contaminación cruzada. Como un dato, el dato rosa. Me parece perfecto. Muy bien. Mira, entonces vamos, mira, vamos a poner nuestro cerdo en el sartén, Milena. Ya. Y siempre, mira, recuerden, mira, que para la paella, que es la misma base que esta, la gracia siempre es el sofrito, que sea bien sabroso, y el caldo. Ya. Esto es muy importante. Yo ya tengo mi caldo listo. Ya. Lo que tienen que hacer es, para cuando hacen 400 gramos de fideos, triplicar la cantidad de caldo. O sea, un litro, 200 de caldo. Ok. Ya. Mira, también, Milena, yo en ese caso, yo la estoy haciendo de marisco, porque hay una persona que es alérgica y no puede comer marisco. Ya. Por eso la estoy haciendo de cerdos. Pero la original, original, era con pescado y con carabineros, que son estos como camarones de mar, que se usan mucho en España para las distintas preparaciones. Me parece fantástico, también, tener alternativas para la gente que no consume marisco. Oye, quiero felicitarlo por la escenografía. Estoy viendo unas flores ahí, maravillosas en esa mesa. Gracias, Milena. Siempre se preocupa usted, Che. Por supuesto, y la verdad, Milena, estas son flores de jardín, ni siquiera voy y las compro. Son flores que están en el jardín de la casa, así que. Muy bonitas. Sí, son muy bonitas. Y ahora, y ahora en esta época en Holanda, es la época justo donde está floreciendo todo, entonces es muy bonito andar por ahí. Danilo. Dime, cuéntame. Tengo saludos de Elena Llanes, desde México. Saludos. Hay un saludo. Ella siempre ha escrito desde el primer programa, y siempre ahí yo le estoy respondiendo por Facebook, con las preguntas que ella tiene. Es muy amorosa. Pierina de Petris, también. Olé, dice. Mira, María Pierina, le mandamos un saludo, que ella está en Iquique. En Iquique gloriosa. Elizabeth Nelson, te mando un abrazo, y Jaime Rolando Díaz, dice, qué buen programa, saludos. Y María Victoria dice, ahora sí. Ah, qué bueno, la Vilo. Dile que hoy día, bueno, a la Vilo le digo que hoy día vamos a hacer fideos, como a ella le gusta. Entonces, mire, mira, le pusimos el pollo ahora, a nuestra preparación. ¿Ya? Vamos a esperar que se doren un poco, todos estos productos, le voy a poner los tomates. Yo en la receta puse tomate en tarros, yo en esta oportunidad no le voy a poner, porque la verdad es que se me olvidó. Ojalá, no, pero le voy a poner tomates naturales, que también queda bien. Y no es que altere el sabor de la preparación. Ok. Vamos a dejar que se dore un poco, mire. Ajá. Más o menos se va a demorar, yo creo que unos, un minuto más. En terminar de dorarse, hay cosas que igual los jugos, perdón, la carne, y el cerdo, y el pollo, hagan como esta costrita, que después igual nos da más sabor, y nos realza más nuestra preparación. Ya, para Dios. Esta preparación, si por ejemplo, la gente la quiere hacer con vegetales, solamente con vegetales, no hay ningún problema. y la puede hacer solamente con vegetales. Ok. Le pueden echar pimentón, zapallo italiano, champiñones, es una preparación como la que siempre yo trato de hacer, que sean versátiles. Ok. para vegetaliano. Sí, o sea, que no se cierren. Ah, no, es que Danilo dijo que solamente con carne, no. La idea siempre, todas las preparaciones las pueden hacer, vegetariana, vegana, yo no soy muy partidario del veganismo, pero ya. Me gusta, me gusta eso, Danilo, improvisando en la cocina, creo que ir probando recetas, combinándolas con lo que a nosotros de repente nos parezca muy bueno también, ¿no? Sí, porque además que igual hay gente que de repente es alérgica a los mariscos, alérgica al tomate, alérgica al ajo, y eso lo pueden ir modificando, o sea, no hay ningún problema con eso, eso está, queda súper libre de lo que a ti te guste comer, o lo que no te guste comer, ¿ya? Ajá. Mire, voy a salpimentar un poco, ¿ya? ¿Ya está? Voy a echar igual un poquito de polvo de ajo, estaba cerrado, estaba nuevo. Estamos teniendo atentos la receta de Danilo Baur, comida española. Y le vamos a echar ahora, que ya están todos los vegetales bien dorados, le vamos a echar nuestra pasta. Dicen que generalmente hay que echarse la en forma de cruz, porque así se reparte mejor cuando uno le pone el caldo. Otro dato maravilloso de nuestro chef. Muy bien, gracias. Y Milena, entonces ya tenemos ahí nuestra preparación, yo ya tengo el caldo listo. ¿Qué hace uno cuando se le hace agua a la boca viendo estas cosas, por Dios, Danilo? Puedes tomarte un té. Mientras tanto, dices tú. Mientras tanto. Mira, yo, Milena, al caldo, yo ya le eché la cúrcuma, y le eché el pimentón al mismo caldo, cosa que así sea más fácil, y después no se quede pegado en alguna preparación, entonces así se evoluye bien, y queda repartido bien en toda nuestra preparación. Ok. Como te decía, mira, yo a esto le puse un litro 200 de caldo, en el caso de que les, yo igual acá tengo un poquito más de caldo, en el caso de que les falte un poco de caldo, como dice un amigo del Seba Barrio, pueden usar fondo de la llave, o sea, agua, porque igual la preparación ya tiene harto, tiene harto, tiene harto sabor. Ay, qué rica. Y si no quieren hacer un caldo, tampoco se quiebre la cabeza, y lo pueden hacer perfectamente con caldo Maggi, miren. Ok, estoy sufriendo un poco, déjame decirte, yo estoy segura que nuestro director debe estar en las mismas, ¿ah? Le voy a pedir incluso a él que haga esta misma receta, porque yo sé que tiene muy buena mano, la conozco de hecho, así que Yerko, por favor aprende esto, porque lo vayas a tener que venir a hacer aquí. Aquí a Milena. Dígame. Mira, ahora le vamos a echar entonces arvejas, para darle más color a la reparación, ¿ya? Ya. Y acá lo vamos a dejar aprox, yo lo dejo, primero cuando hierve, ahí yo lo dejo al fuego mínimo, lo dejo al fuego mínimo, y lo dejo al fuego mínimo, y más o menos son unos 12 a 15 minutos, dependiendo de la cocina que ustedes tengan. La idea es que esto va a empezar a reducir, 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 ¿ya? Y van a ver cómo la pasta se empieza a inflar. Yo al final, le voy a poner unos tomatitos cherry, y ahora le vamos a poner también los pimentones rojos, como en forma para ir decorando, y cosas que se cocinen, y los tomates cherry se los voy a tirar al final, ¿ya? Si por ejemplo, no tienen, no tienen pimentones frescos, le pueden poner pimentones tarro, que igual es súper rico, y tiene como ese saborcito ahumado, que yo les enseñé, en la primera, en la primera, el primer día, el primer día que cocinamos, les enseñé a hacer los pimentones asados, en la cocina, ¿se acuerdan? Así es. Entonces, esos pimentones que yo les dije, que ustedes los pueden guardar, y les duran, les pueden durar fácilmente, con aceite de oliva, unos dos meses en el refrigerador, o más, eso mismo, ustedes lo pueden usar. Fantástico. Ahí mire, ponemos el pimentón, ¿ya? Y ahora mire, no sé si tú puedes leer, nuestra segunda preparación, por favor. Por supuesto, Dani, ¿y lo del gazpacho me dices? Sí, el gazpacho. Ok, un kilo de tomates, un pepino, tres dientes de ajo, un pimentón rojo, un pan duro, 200 ml de agua o caldo, 50 ml de vinagre de jerez, sal y pimienta. Perfecto, Milena. Mira, para entonces, para nuestra preparación, si no tienen vinagre de jerez, no es ningún problema, lo pueden hacer perfectamente, con vinagre de manzana, ¿ya? Pero no un vinagre, no que sea vinagre de vino tinto, ¿ya? Está apareciendo la receta en pantalla, para la gente que no alcanza a tomar cuenta, de lo que yo les acabo de mencionar. Entonces, mire, mira, esta receta es muy fácil, vamos a, tenemos nuestra licuadora, ya el vaso de la licuadora, vamos a poner, nuestros tomates, la idea es que estén bien maduros los tomates, como este, mira, cosa que así pueda soltar, que suelte alto jugo, ¿ya? Perfecto, ok. Y no es necesario que piquen tanto, porque la licuadora al final, va a hacer, casi todo el trabajo, le vamos a tirar acá, los dientes de ajo, ya, tenemos nuestro pan duro, que este pan está más duro, que se puede llegar a queberar un diente, ya, yo ya, estas cosas yo ya tengo todo lavado, por si acaso, se te puede ir a romper la placa, Milena, se te puede romper la placa, entonces tienes que tener cuidado. La puta percha, la puta percha, la puta percha, la puta percha, mira, yo acá compré, hoy día compré estos tomates, perdón, estos pepinos, compré estos más pequeñitos, entonces, de la receta decía uno, yo le voy a echar dos, porque, si Jerko puede mostrar acá en la cámara de la mesa, son pequeñitos, entonces, ahí están apareciendo, perfecto, tenemos, el poco de vinagre, mira, la receta original del gazpacho andaluz, lleva pimentón verde, personalmente, a mí, no me gusta el pimentón verde, por eso, yo lo estoy echando rojo, ¿ya? Rojo pasión, rojo pasión, y el gazpacho, para que sepan, no lleva cebolla, y también hay otra preparación, que es muy parecida al gazpacho, que se llama salmorejo, la diferencia del gazpacho y del salmorejo, es que el salmorejo es solamente tomate, ¿ya? no lleva agua o caldo, que en este caso yo lo voy a poner caldo, para poder realzar un poco el sabor, ¿ya? Perfecto, anotando todo, perfecto, sí me gusta, entonces tenemos, estoy muy bien, ché, estoy muy bien en la preparación, quiero ser casi como tú, buenísimo, mira, entonces tenemos ahí, nuestro, vamos a bajarle al fuego ya, porque ya empezó a hervir fuerte, vamos a echar pimienta, si tienen pimienta en grano, le pueden poner pimienta en grano, así no hay ningún problema, ya, vamos a echar la pimienta, le vamos a poner, aceite de oliva, de ahí cuando, cuando esté en la licuadora, Milena, ustedes tienen, ahí ustedes pueden ir como, santiando, dijo el guaso, de la textura, hay gente que le gusta más espeso, si les gusta más espeso, un poco más de pan, y menos líquido, ¿ya? Vale. Entonces mira, me voy a la licuadora, le tiro, el caldo, y esta es una preparación súper rica, ya, ahora yo sé que ustedes, están entrando al invierno, pero yo empiezo en el verano, y lo ideal del gazpacho, es en el verano, ¿no? Claro. Porque es una preparación fresca, y también es barata de prepararlo, pero es una preparación cara, porque ya tomate, cefino, aje, pan duro, entonces, y la idea de Milena, también del gazpacho, es eso, ocupar estos productos, que yo tenía ahí, como ya medio, muertito, los tomates que ya estaban como medio pasados, entonces ahí lo podemos ocupar en nuestro gazpacho, lo voy a probar, a ver cómo está, mmm, está bueno, Milena. ¿Cómo lo puedo hacer para palacio? ¿Qué le es malo? Está buenísimo, mira, yo le voy a hacer un poco más de aceite de oliva, porque a mí me gusta un poquito más suave, como te decía, eso va a depender de cada uno, porque el aceite de oliva lo que ayuda, es como a mejorar la textura, es como, es como por ejemplo, cuando tú estás haciendo una salsa, y le agregas mantequilla a la salsa, lo que te va a ayudar, cuando la mantequilla es un espesante natural, y te va a ayudar a darle una mejor textura, más suavidad, incluso brillo, a la preparación. Es cierto. Por ejemplo, mire, mira, el salmorejo también, una opción de aceite, si te gusta a ti, si te gusta el, ¿cómo se llama? El salmorejo generalmente va como con acompañamientos, por así decirlo, arriba se le puede poner huevo rallado, con unos pedazos de jamón serrano, eso va a depender del gusto de cada persona. ¿Ya? Ok. Entonces mira, tenemos listo nuestro gazpacho, estamos. Estamos atentos acá, mire cómo está quedando esa maravilla. Dame un poco tantito hoy día, dame un poco tantito. Ya. Mira, entonces, no sé si Jerko puede mostrar la cámara de la mesa. Por supuesto que sí, está atento nuestro director, ahí estamos mostrando. Tenemos nuestro gazpacho, lo vamos a poner ahí, le vamos a tirar un chorrito de aceite de oliva, y una hojita de cilantro, y estaríamos listos con nuestro gazpacho, que si ven es súper rápido y fácil de preparar. Así es. Buenísimo. ¿Qué se puede ver ahí, Milena? Yo no lo puedo ver, entonces no sé si se ve bien o no. Sí. Se ve perfecto, Chef. Buenísimo, buenísimo. Mire, ahora vamos a ir, vamos a, déjame un minutito para poder guardar el gazpacho en el refrigerador, porque no fermenta. Vamos a guardar nuestro gazpacho, y después Milena, dádilo. Ok, ok. ¿Cuál es la página, Yerko? Nuestro director nos está recordando que podemos repetir este capítulo en nuestra página de YouTube, en El Carro TV, y también en nuestra página web, www.elcarroTV.com. www.elcarroTV.com. Milena, mira, no sé si Yerko puede mostrar la cámara de la cocina. Sí. Mira, si se dan cuenta, ya está casi, casi lista nuestra preparación de... ¿Viste qué rápido se hace? Muy rápido, muy rápido. La idea, cuando ya está acá en el sartén, la idea es, la primera vez se mueve, y al final, solamente se deja que se vaya secando. No hay que moverlo más, porque si no... Disculpa. Si no, Milena, se va a arruinar la preparación y que pusimos todas las cosas arriba. Yo lo voy a probar un poco, a ver cómo está. Mmm, está bueno. Mmm. Lo vamos a dejar que baje un poco. Si quieren, que lo que yo voy a hacer también ahora, le voy a tirar un poco de vino blanco o champaña, ahí va a depender del gusto de ustedes. ¿Ya? Ya. En este caso, le voy a poner un buen soviñón blanco chileno. Mmm. Siempre sorprendido, Chef, con los ingredientes, las preparaciones, y también con los vinos chilenos allá en Holanda. Por supuesto, yo hago todo lo posible para ocupar producto nacional. O sea, demostrarnos lo que nosotros tenemos en nuestro país, que son vinos tan, tan buenos. Así es. Oye, quiero aprovechar de saludar a la Mónica Brito, que también está viendo. Besitos para la loca de la Mónica. La Mónica Brito, la loquita de la Mónica Brito, que tanto queremos. Y saluda a Dan, por favor, que dice, hola Danilo, ¿cocinarás para nosotros otra vez mañana? Ah, ah, ya, Dan, ya, Dan is from, ya, es de, Dan vio acá, es de Holanda, entonces quiere, generalmente es la otra casa donde cocine el otro día, que es donde estamos siempre. Ajá. Entonces siempre estamos con él cocinando, con Mandy, con Petra, con nuestros amigos, entonces, pasamos, somos el, el Corona Team, como le digo yo. hay Dan, eh, bueno Danilo, sigamos nomás, sigamos nomás, no se preocupen. ya, mira, entonces seguimos, vamos a hacer ahora, unas tapas, ya, que son típicas de España, y que son tan ricas y fáciles de preparar, y son súper, como, como toda la cocina que me gusta hacer a mí, que sea bien versátil, y que se puedan ocupar los ingredientes que nosotros tengamos en la casa, ¿ya? Ya, ¿ustedes lees la receta? Sí, lee la receta, Milena. Tapas, un baguette, una plieta, 100 gramos de queso de cabra, 50 gramos de mermelada de cebolla, 4 láminas de jamón serrano, 12 espárragos, 4 cucharadas de mayonesa con ajo, pan tumaca, una rebanada de pan de campo tostado, un diente de ajo, un tomate maduro, aceite de oliva. Mira, Milena, el pan tumaca, es muy fácil de hacer, la idea es que sea un tomate muy muy maduro, ¿ya? En España se ocupa un tipo de tomate especial, yo ya el baguette, yo ya lo corté y lo tosté, entonces, ¿cuál es la idea? Hay gente que raya el tomate para hacer el pan tumaca, pero la receta original es cuando tú agarras tu pan, ya tostado, rayas el tomate arriba, si se puede ver ayer, ¿conocer la cámara del... Sí, estamos viendo todo, tenemos tres cámaras que lo están siguiendo, Ches. Tú rayas acá el tomate en el pan, y en esta oportunidad, el orden de los factores sí altera el producto, ¿ya? Ah, siempre tiene que ser el tomate primero, luego, con un ajo, tú rayas el ajo igual por arriba, luego, nuestra sal, de mar, como la que uso yo, que es sal maldon, y al final, el aceite de oliva, ¿por qué tiene que ser en este orden? Porque si le echamos primero el aceite, al pan se le va a crear una película, y no va a dejar que absorba el jugo de tomate. Ok. ¿Ya? Me parece. Este pan, en España, es generalmente un desayuno, hay mucha gente que come solamente un pan tumaca al desayuno, con un jugo de naranja y un café, y ese sería su desayuno. O también le ponen, por ejemplo, queso, o puede ser un pedazo de jamón, ahí va a depender de cada uno. Yo ahora, en este caso, le vamos a poner un pedazo de jamón serrano, ¿ya? ¿Ya? En forma de decorativa, y ahí tenemos nuestra primera tapa, que es el pan tumaca con jamón serrano. Oye, yo quiero aprovechar de mandarle un saludo, porque están acá, Marcel, dice, desde mi trabajo, ¡guau! ¡Qué rico, Danilo! Sí. Buenísimo, él siempre es mi fan número uno, él sí que es mi fan número uno. Siempre está preocupado, y ahora que sobre todo le está tocando trabajar harto, pero siempre está atento, así que le mando un beso y un abrazo. Tan lindo él, que se está preocupando de lo que lo está pasando tan mal, ¿no? Sí, 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 no, está, mira, lo bueno que acá en Holanda, por lo menos, Milena, este virus, va ya, por lo menos la curva está descendiendo, ya no está en ascenso, como estaba pasando con algunas, en algunas semanas anteriores, ¿ya? Nosotros, estamos aumentando los números de contagiados, y de muertos, lamentablemente, se había hablado de este tipo. Pero bueno. Sí, no, sí, sí, bueno, y tú igual tuviste suerte, Milena, tuviste justo cuando acá en Holanda empezó todo, pero gracias a la vida no pasó nada, y resultó todo bien. Gracias a la vida alcancé a salir de Europa cuando estaba quedando las cosas. Oye, y la Biblito, la Biblito dice tanto que sabe, Danilo. No, pero bueno, ahora, claramente, pues es porque me gusta mucho la cocina, y siempre estoy tratando de aprender, todos los días se aprende algo nuevo, entonces, es la idea de poder compartirlo con ustedes, yo nunca he sido egoísta con mi receta, y nada, no hay mi receta, porque la idea es que la gente aprenda, y uno que ya lleva años, años de circo. Es verdad. Mire, mire, vamos, mira, tenemos entonces nuestro pan baguette, yo voy a perder esta parte, que generalmente ya está entero, podemos partir por esta parte, generalmente las tapas, siempre tienen que usar un cuchillo con serrucho, para no romper el pan, ¿ya? Ajá. Vamos a cortar, nuestro pan de esta forma, a lo largo, ahí tenemos nuestras dos tronchas de pan, ya, acá atrás, mira, yo en la receta puse que era con mayonesa, o con mermelada de ajo, yo lo voy a cambiar un poco, para que la gente vaya teniendo también otro tipo de ideas, ok, yo ahora le voy a poner un poco de mayonesa con trufa, que no sé si en Chile se encuentra, pero va a darle como un toque más sofisticado, sí, sí, entonces ya, ahora vamos a ver, pero limpio de la cara, tenemos entonces nuestra pan, tenemos espárragos, que yo ya previamente cociné, solamente las partes de arriba, las cabecitas, voy a cuadrar un poco, con una lámina de jamón serrano, lo que vamos a hacer, lo ideal es que, bueno, si tienen jamón serrano entero, y lo cortan en la casa, tratamos de cortarlo lo más delgado posible, yo ahora lo compré, y venía cortado, un poco muy delgado, ok, porque la idea con esto, es que hagamos como un, lo voy a tratar de completar, la idea es que con los espárragos, agarmon, dejamos las cabecitas un poco afuera, no sé si se ve ahí Jerko, sí, se ve perfecto, hacemos como un rollito con estos espárragos, ay, qué rico, y lo ponemos sobre nuestro pan, y podemos terminar con un poquito más, de mayonesa arriba, esta mayonesa con trufa, que queda muy rica la mayonesa con trufa, la verdad, no la he probado Danito, mi nena, yo creo que la probaste cuando comimos juntos, ah, puede ser, no me di cuenta, oye, quiero saludar a Danitza Aguirre, que dice, hola, lo logré, cariño, de Suiza, ah, sí, 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 estuvimos hablando con la Dani, una compañera de colegio, ella un año más grande, pero hoy día habíamos quedado de acuerdo, que íbamos a estar juntos en el programa, y íbamos a, íbamos a saludarlo, oye, Danilo, y a esta gente le mandó saludos a, al, al, del bar, no me acuerdo el nombre del que tenía bar, a Marzón, a Marzón, muy guapo, dice la gente por acá, muy guapo, lo van a ir a saludar, mira, mira tu bar, bueno, lo tienen que ir a ver, pero ya, a ver si, si su novia lo deja que lo vea, pero, pero lo pueden ir a visitar ahí a los bares que él tiene, y yo creo que la próxima semana vamos a hacer también otro trago con ellos, pero con el otro bar que tienen, que es con Mati, que es otro amigo mío, y ellos tienen un bar que es como un concepto, como un bar escondido, entonces como un bar que es como una farmacia, es un concepto muy bonito, y ellos le ponen mucho corazón a ese proyecto. Buenísimo. Saludos, saludo a María Antonieta Zúñiga, que está saboreándose con esto que estás preparando, Daniel, igual que la Emilia Neumann, que dice, qué rico. Buenísimo, pero la idea es que, bueno, ahora el fin de semana, ustedes ahora tienen tiempo, como están encerrados, pueden ir al supermercado rápidamente, con el salvoconducto, y compran los productos, y hacen estas preparaciones. Muy bien. Mire, mira, la próxima etapa que vamos a hacer, la vamos a hacer con prietas, no sé si Jerko puede mostrar un poco las imágenes que yo le envío hoy, del lugar que fui a comprar las prietas. Ya. Mira, acá hay unas carnicerías de barrio, que no es por mirar en menos las carnicerías de barrio de Chile, pero no son como en Chile, perfecto. Ustedes ven que los tipos de carne, como están ordenadas de una forma muy bonita, los precios son de la forma que están ordenadas, pero en una calidad muy, muy, muy buena. es de una calidad muy buena, y está apareciendo todo Danilo en pantalla, así que la gente puede ver, de lo que tú estás mencionando ahora, lo que te refieres, estas carnicerías bastante ordenadas, muy, muy limpio, muy bonito todo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Le vamos a echar una pequeña capa de mayonesa, ¿ya? Yo voy a cortar nuestras prietas, que yo ya las prietas, yo las pedí que porque tú las puedes, estas no es necesario cocinarlas, ¿ya? porque las cortas muy finitas, y porque las puedes comer crudas, porque ya están cocinadas. Ah, mira. Yo las pedí un poquito más gruesas, y las cociné, cosa que se doraran un poco, entonces vamos a cortar queso de cabra, ya, que esté bien así redondito acá, queso de cabra, vamos a poner, no sé si se puede ver ahí, Jerko, en la cámara, el señor director está mostrando cada una de tus cámaras, Daniel, así que es perfectamente todo lo que estás preparando. Vamos a poner entonces, queso de cabra, prieta, queso de cabra, un trozo de prieta, y la mermelada de cebolla, yo no la encontré hoy día, pero, ya, compré una mermelada de cherry, y yo creo que va a ir súper bien con la prieta, porque es muy parecida a la cebolla, tiene como ese sabor medio agridulce, ajá, y se la vamos a poner a esta preparación con el queso de cabra y la prieta, con la mermelada de cebolla claramente hubiera quedado mejor, pero con esto también queda bien. Le vamos a poner unas pequeñas ramitas de tomillo fresco que compré hoy día. Ya. Ahí va nuestra preparación para darle un poco de verde. ¡Qué rico se ve todo eso, Danilo! Y ahí tenemos nuestra segunda tapa, para que puedan disfrutar este fin de semana, comiendo unas ricas tapas españolas. Tremendas preparaciones, Danilo Bout, yo no puedo seguir avanzando sin antes saludar a mi tía Nancy Villalobos, que está conectada con el Carro TV a esta hora de la tarde, ella está en Venezuela, le mando un beso gigante. ¡Mira, qué bueno! Sí, le mando un besito gigante a mi tía Nancy, a mis primos, a todos los que están allá en Venezuela, mucha fuerza y cariños, obviamente, como siempre. Danilo, la Carola Hudson también está asomada en este minuto al Carro TV. ¡Mira la Gilson! Oye, un abrazo y te quiero mucho y gracias por seguirnos, y espero que la próxima semana hagamos otro programa juntos, porque ya te echo de menos al aire, entonces, y también quiero que me inviten al programa que tienen ustedes, las MILF, ya que están invitando gente. Obviamente, Danilo, ahí vas a estar. Salude también a su hermana Verónica, que está escribiendo acá en las redes, mandándole mucho cariño. No, un abrazo para toda mi familia y a la Vero, que la quiero mucho y que se cuiden, se cuiden, por favor. Eso, qué buen consejo, yo creo que es minuto ahora de estar bien confinado cada uno en su casa. Estamos preocupados por los números que hoy día aparecieron, y ayer está apareciendo con mucho cuidado, mascarilla por sobre todas las cosas siempre. Lógico. Mira, Mille, no sé, Jerko, si puede mostrar la cámara de la cocina. Ok, señor director, está con la cámara ahí en la cocina, perfecto. Perfecto, mira, ahí ya tenemos lista nuestra preparación, si ven, ya todo esto absorbió, lo ideal ahora es, y yo ya lo apagué, como el secreto de la abuelita, ponerle un paño arriba, y dejarlo ahí reposar y dejarlo ahí reposar. El mundo con Danilo Bowe, si usted no alcanzó a ver la receta de un inicio, puede repetir el capítulo en nuestra página de YouTube, o sino también en nuestra página web www.elcarrotv.com, o también en las plataformas de Facebook, en El Carro TV, Cuatro Dalles y Desafios de Mujer. Oye, 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 Melina, mira, bueno, esas son las preparaciones por hoy día, pero, hoy día vamos a hacer una preparación extra, ya que en Chile, hoy día estamos celebrando el día del pisco. Muy bien, Daniel Bowe. Mucho bien, no crean que uno dice que es otra cosa, ¿no? Sobre todo Carola Hudson, que ella siempre es un poco mal pensada, y qué pasa es que piensa que yo estoy diciendo otra cosa, entonces pisco, Carolina. Ella hubiera saltado directamente a decir que no toma pisco, que no bebe, pero, pero, no toma el pisco. Sí, mejor, hay imaginación de caro. Para todo, para todo. Hoy día en Chile se está, se está celebrando el día del pisco, ¿ya? Yo igual con el pisco, tengo una relación muy cercana, ¿no? Porque me guste mucho el pisco, me gusta el pisco sour, el pisco la tomo un poco, pero, para mí es importante en el tema familiar, ya que mi bisabuelo, Francisco Boussuñer, él llegó a Chile como más, a principios del 1900, ya desde Mallorca, desde Felanitz, y llegó a la región de Limarín, y él fue uno de los, él llegó, él era alambiquero, ya, o sea, la gente que hace los alambiques para el vino y para los destilados, él llegó a la región de Limarín, también participó en la guerra de Cuba, ¿ya? Ya. Luego llegó a Chile, con algunas otras familias mallorquinas, y él fue uno de los precursores, él comenzó siendo agricultor, y cultivando uva piquera, y fue uno, y haciendo destilado, y fue uno de los precursores del pisco en la región de Limarín, junto con otros mallorquines, que luego después, mi familia se fueron al Valle del Guasco, y que ellos hacen el Vos Barrueta, entonces, es como, bien significativo el pisco dentro de mi familia. Muy conocido el pisco, Daniel. El Guasarrueta. Exactamente, y nuestra querida, Zúñiga nos aporta, dice su denominación de origen, 15 de mayo de 1931, saludos a todos los productores del pisco, muchas gracias María Antonieta Zúñiga, un besito. Así que mira, yo ayer tuve la suerte, el otro día en el supermercado, conocí a una chilena muy simpática, Sandra, y anoche nos juntábamos, estuvimos ahí en su casa, tomando té, y ella me regaló un pisco, me regaló un pisco, entonces, hoy día vamos a hacer, en honor a Chile, un pisco sour, no sé si les parece. Me parece fantástico, yo te quiero decir, que ayer también, Guácar nos mandó acá al Carro TV, unos piscos exquisitos. Ah, tienen uno nuevo, que es el Black Aaron, creo que es buenísimo. Me acaba de llegar Danilo Bowe. Entonces me lo debería hacer llegar a Holanda, Milena, para probarlo, y después poder hacer alguna preparación con eso, ¿no? Así va a ser, no se preocupe, que va a llegar su pisco allá a Holanda. Buenísimo. Mira, yo voy a hacer la receta, por lo menos la que yo siempre hago, ¿ya? Denme un segundo, y voy a buscar el huevo. Vaya, vaya, no se preocupe, los huevos, los huevos. Con el Carro TV, Cocinando por el Mundo, Danilo Bowe, nuestro chef, que siempre nos hace preparaciones, que nos sorprenden. Y ahora, una preparación con pisco. Sí, mira, Milena, los huevos, generalmente, yo los lavo, ¿ya? Y sobre todo, cuando vamos a hacer una preparación como esta, que es crudo, ¿ya? Que no se va a cocinar. Ajá. Entonces, tenemos, vamos a separar la yema de la clara. La yema la pueden guardar para hacer una salsa, mayonesa, lo que ustedes quieran. Así es. Creatividad, pero no la boten, por último, la pueden echar en agua, y la pueden comer como un huevo duro, ¿ya? ¿Cómo yo hago mi receta? Que es una receta que, igual mi amiga Claudia Olmedo, que ella es la pisco sommelier en Chile, ella siempre hace una piscosa muy buena. Sí. A ver, un día también la vamos a invitar al programa para que nos acompañe. Entonces, la forma que a mí, por lo menos, me gusta el pisco, hay gente que lo hace dos por uno, tres por uno, yo lo hago tres por uno, me gusta un poquito más fuerte. Más fuerte, más fuerte la cosa. Bueno, tenemos limón, puede ser limón de pica, limón, el limón que a ustedes les guste, lima, eso va a depender. Sí, el gusto de cada uno. Entonces, yo voy a hacer, generalmente, mira, Mille, hay una, como a mí me enseña la Claudia, ella me fue a ver muchas veces a Aruba, por ejemplo, uno puede dejar lista esta base hecha del limón con el pisco, el día anterior, y el día siguiente solamente le echan el hielo, y la clara de huevo. Ya. Entonces, así ya tienen como avanzado, y después cuando tengan en la licuadora, le echan el azúcar y el resto. Yo lo hago con jarabe de goma, si no tienen jarabe de goma, lo pueden hacer solamente con azúcar, agua tibia, van moviendo, moviendo, y les va a quedar un jarabe en frío. Ya. Ok. Si quieren, lo pueden hacer en caliente, pero tienen que esperar que se enfríe. Ya. Vale. Lo ideal siempre, Milena, el pisco sour, para mi gusto, es hacerlo con estos, con estos piscos que son más transparentes. Ya, por ejemplo, como el Wacar, o como, hay varios, ahora casi todas las marcas de pisco, tienen pisco transparente, que son los ideales para hacer los cócteles. Ya. Vale. Con los piscos que tienen guarda, también se pueden hacer cócteles, pero para estos cócteles, como el pisco sour, es mejor hacerlo con pisco transparente, ya que no tiene ese sabor como ahumado. Ya. Ya. Que le pasa la madera en el fondo al pisco. Ya. Ok. Tenemos, tenemos entonces, acá yo tengo mi jarabe ya listo. Yo le he hecho, como tres cuartos de jarabe, me gusta muy, muy dulce, me gusta un poco más seco. Le he echar el jarabe, le voy a dar, primero, una batida, para que se mezclen estos ingredientes bien primero. Ya. Ajá. En la licuadora. Un minutito. Danilo. Dime. ¿Qué hora es allá? Acá son cinco para las siete de la tarde. Perfecto. O sea, esto es para tu cena. Por supuesto, sí, ya, ahora yo voy a comer luego. Entonces, mira, mire. Nosotros vamos a almorzar. Sí, es para el almuerzo, se pueden hacer un pisco sour hoy día o en la noche, pueden preparar un pisco sour y tomarse una par de piscolas, como le gustan. A un tal Maximiliano que yo conozco, es bueno para la piscola ese joven. Sí, le gusta la piscola. Sí. Mira, yo cuando hago el pisco sour, generalmente ya, ustedes lo ven esta, no sé si pueden mostrar ayer con la, la, la de la mesa. Sí. Yo pongo tres dedos, ¿ya? Lo dejo como hasta la mitad y más o menos lo dejo como en tres cuartos, con el hielo. Ah, muy bien. O sea que es cosa que se enfríe bien, ¿ya? Ahí queda como en tres cuartos para, para la alta potencia, le echo, para abrir una licuadora como esta, es una yema, no más. Le eche dos, que le va a quedar como, al final le va a quedar como merengue. Claro que sí. Entonces tenemos. Qué rico. Vamos a esperar que se, que se mezcle todo, que se piquen bien los hielos. Siempre cuando terminen en la licuadora, déjenlo un poco, déjenlo un poco, cosa que, que se, que se baje un poco, porque generalmente con la clara, tiende a, a subir. Ya. ¿Ya? Si estemos acá, estamos acá. Disculpa, Milena. Estamos tomando nota de todo, Danilo, bien atentos a las preparaciones, ahora de este rico, eh, trago de pisco. Esa es la idea, que vayan siguiendo, los tips. Mira, el pisco, dime. A propósito, insisto, de, eh, la celebración hoy día en Chile, del día del pisco. Sí. Oye, dice aquí, gracias por el dato que reemplaza la goma, grande, Danilo, dice Danito Saguirre. Sí, porque si no tienen goma, no es necesario preocuparse, y si no les gusta el azúcar, pueden también echarle un poco de, de, de endulzante o estela, todo esto de endulzante ahora que hay, entonces no se calienten la cabeza con que no tienen un producto, porque siempre hay una alternativa para todo. Claro que sí. Mira, yo, en este caso, yo lo voy a servir en esta copa, que es una copa grande, pero también lo puedes servir en un vasito como este, en un vasito pequeño, o en la típica copa flauta, que es del pisco sour. Yo, lo voy a servir en esta, en esta copa, que fue la que me envió mi querida amiga Nina, de Daruba. Obvio. Que es uno de sus tragos favoritos, entonces, para rendirle un honor, entonces vamos a servir, este pisco sour acá, que se está chorreando un poco. No importa, la licuadora, como que siempre me da como, me da jugo, no es la primera vez que me pasa, el otro día es que la, es que la me da cagada en la cocina con la licuadora. ¡Danilo! ¡Perdón! La media embarrada, amigo, la media embarrada en la cocina, un detalle. TV, todo eso. Mira, acá tenemos entonces nuestro pisco sour, Milena, vamos a hacer un saludo entonces por el pisco, y despedir a nuestros amigos, y que nos sigan a través del carro TV, desafíos de mujer, y hoy día en la tarde, yo me comprometo ya a tener la página y el Instagram arriba, de Cocinando por el Mundo, para que puedan seguir las recetas, viendo las fotos, y responder las dudas que ustedes tengan, o si quieren que yo prepara, que haga alguna preparación, o algo distinto, me cuenten, y lo podemos hacer. ¿Les parece? ¡Nos parece! Salud, Danilo, y muchas felicidades por nuestro... Salud, Milena. ...quileno. Así que gracias a este programa, Cocinando por el Mundo, con nuestro chef, Danilo Bou. Y usted no se olvide de seguirnos en nuestras plataformas de Facebook, en el carro TV, Cuarto Valle, desafíos de mujer, y por supuesto también, suscríbase al carro de TV, carro TV, en YouTube. Tomaste pisco sour, por Milena. ¡Me lo he tomado pisco sour! ¡Ah, menos mal! ¡Me lo he tomado pisco sour! el carro TV! ¡Ah, ok! Le damos las gracias a todos los oficiadores, a Constructor Ecoval, al carro producción, a Mariposa del Caos, y nos despedimos, Danilo Bou. Ok, Milena, un abrazo, y nos vemos el próximo martes, entonces. Nos vemos el próximo martes. Un besito. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!